Ya no llores por mí, Brenda querida, ya no vierta tus lágrimas así. ¿Qué te falta llorar mucho en la vida, de esa vida que tú empiezas a vivir? Si me alejo de ti no es culpa mía, el destino nos quiso separar. Al volver, si es que vuelvo, yo algún día de alegría quiero verte así llorar. Música Ya no llores así, dulce amor mío. Porque me haces llorar también a mí, esas gotas brillantes de rocío. Quiero verla cuando vuelva junto a ti. Música